Vamos a hablar con Diego Reynoso, politólogo, analista político. Lo que viene, lo que viene, ¿no? Diego Reynoso, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? Buenos días, ¿qué tal? Bien. Bueno, lo que viene es, estamos, bueno, en un barullo político normal. Para un año electoral no hay que asustarse. Lo que hay que escuchar es bien la propuesta. Mucho mago suelto, mucho candidato, precandidato, que no explica cómo. Que no explica cómo, por ejemplo, cómo. ¿Cómo va a manejar los recursos naturales que tiene la Argentina a futuro? Litio, vaca muerta, no sé, el agua. ¿Cómo va a resolver la inflación? ¿En cuánto tiempo? ¿O cuál es el camino hoy sin saber el tiempo? Todo esto, ¿no? ¿Cómo ven los politólogos la política? Bueno, este es un mes especial en particular, ¿no? Ya el 24 de junio se cierran las candidaturas. O sea, se definen legalmente quiénes van a ser o no, porque se tienen que inscribir. Con lo cual de aquí, al 24 de junio, como vos decís, van a aparecer muchísimos magos. Algunos no, no porque intenten ser presidentes, sino que porque también es una forma de negociar, ¿no? Yo pongo una candidatura y después, bueno, negocio. No voy a ser presidente, pero si ya empiezo desde abajo, negocio menos. Entonces, bueno, va a haber mucha negociación. Lo que vamos a estar viendo es que este es un proceso de muchísima negociación, más que de definición de proyectos, propuestas, ¿se entiende? Porque es un momento en donde cada frente se van a definir los nombres, se van a armar las listas, los diputados, los gobernadores, en aquellas donde se tengan que elegir todavía. Así que esto es lo que vamos a ver, mucha rosca y muchos acuerdos, desayunos, muchos rumores. A nosotros los politólogos y a los periodistas nos encantan estos momentos de rosca política y demás, pero bueno, a la gente a veces le cansa, y le cansa mucho. Bueno, quiere la cosa más ordenada, quiere como definiciones programáticas más claras, pero bueno, la política democrática tiene esta dinámica, ¿no? Donde se van acomodando las cosas a medida que evolucionan y las instituciones le ponen un límite. Se acomoda, que es el 24 que pone la lista. Chao. Así que esto es lo que vamos a ver este mes. De ahí en adelante, bueno, claramente, ¿no? Va a empezar a ver, primero, por las PASO, cuál es el programa o el estilo, a veces es el estilo que diferencia un candidato de otro o una candidata, y después que las PASO surjan, bueno, ahí sí, ahí recién viene el choque de proyectos, programas generales, ¿no? Como vos bien planteabas. Así que, bueno, de aquí a agosto tenemos todavía un escenario movido. Al 24, súper flexible, del 24 a agosto, el día de las PASO, bastante movido en cuanto a la discusión de estilo o programa, y después sí, viene la discusión ya más, donde se acomoda más el electorado de acuerdo a los discursos de los dirigentes, ¿no? Agosto, ¿24 o 13 las PASO? Creo que es el 24 de agosto, siempre es el final de agosto. ¿Qué dijo Cristina? ¿Qué dijo? ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? ¿Un mensaje para la interna? ¿Se bajó definitivamente? ¿Puede todavía ser presionada por sectores de su partido, de su frente? El discurso, bueno, a ver, veamos el contexto. Fue un acto kirchnerista, no un acto de toda la familia pamperonista. Solo quizá de la proporción más grande del pamperonismo, pero solo un acto kirchnerista. Me parece que Cristina ya se bajó hace ya hace mucho tiempo, pero bueno, cuesta, la gente tiene demasiada fe en ella, lo cual hace que tampoco escuchen bien programa, propuesta y demás. A mucha gente se preguntaba, bueno, y si no es Cristina quien, el que ella diga. Como, saludo uno, saludo dos, ¿no? Hay mucha verticalidad en el kirchnerismo y mucha confianza en la capacidad de decisión de ella. Con lo cual, eso me parece que también va a ser, es un problema para construir un proyecto político. O poca confianza en los demás. ¿Qué? O poca confianza en los demás. Sí, también, pero digo, esa poca confianza para llevar adelante una construcción de un liderazgo, o que surge un liderazgo depositado solo en una persona para un movimiento político tan grande, es como, bueno, habla algo de ese movimiento político. Y después, me parece que lo que quedó claro es que hay tres candidatos excluyentes que no van a ir a una interna. Nosotros medimos, siempre que medimos, medimos todos los candidatos de todos los frentes para ver cuánto es el volumen total que tiene ese frente en una interna, ¿no? En el caso del frente de todos, tenés Maza, Kicillof, Pedro, Grabois, Scioli, Agustín Rossi, más o menos, estos son los que están en la cancha que dicen yo quiero ser. Bueno, el otro día me parece que quedó claro que Maza, Kicillof o Guado es uno de ellos, no los tres. Desde luego, lo de Kicillof es claro que no, es solo una eventual emergencia. Pero en el caso de Guado y Maza, claramente, bueno, no, no es, son excluyentes. Es decir, si es uno, no es el otro y no hay... No son fórmulas. No queda claro tampoco. No son fórmulas. Pueden ser fórmulas, pero quiero decir, son excluyentes en el sentido de que no va a haber una lista de Guado y una de Maza, o una de Kicillof, ¿no? Claro, esos tres, algo de esos tres sale uno. ¿No daban impresión en el palco como la fórmula Maza-Guado? Puede ser, no sé, eso no lo sabemos. También estaba Kicillof, entonces, bueno, también estaba de Grabois ahí, con lo cual quiere decir que Grabois también es excluyente, digamos, ¿no? Ahora, no queda claro si va a haber Paz o no, porque del otro lado puede estar un Scioli y Tolosa Paz firme todavía en cancha y que quieran, de hecho han manifestado que van a hacer una elección, les den o no den la Paz o no. Lo cual me parece que sería saludable para, si es que el Frente de Todos tiene paso y no son listas separadas, le va a dar más volumen a la interna del Frente de Todos que haya paso. Nosotros cuando medimos con o sin candidatos, sube o baja bastante considerablemente la proporción de votos que va a votar al frente de todos, entendido como un espacio entero, ¿no? Así que, bueno, te decía, ¿no? Que veo, no vi tanto en Cristina, vi un discurso muy largo respecto de la perspectiva histórica de los 20 años de kirchnerismo y demás, marcó límites de que sí, que no, que es de ella, que no es de ella, y de cara a futuro trató de cambiar la conversación, lo cual me parece inteligente desde el punto de vista del control de la agenda pública, y no centrarse en el tema de inflación y seguridad, que es donde está marchando la discusión pública, sino centrarse en temas más de desarrollo, ¿no? Como vos señalabas, recursos naturales y demás. Ahora habrá que ver cuánta gravitación tienen poder formatear, nosotros decimos setear la agenda pública, eso, ¿no? Porque si vos hablas solamente de eso y nos hablan de otras cosas, a menos que te quedas hablando solo para los que te quieren. Ahora, ¿qué pasa del otro lado, juntos por el cambio? Bueno, la pelea de fondo es Bullrich y Larreta, ¿no? ¿Cómo están ahí las cosas? Sí, bueno, uno de esos dos me parece que va a ser el candidato final, por más que hay otros en la lista competitiva, eso está Morales, está Males, está Esper, tienen una ventaja que ese espacio, cuando vos haces la simulación, pones a todos, sumas treinta y pico de puntos, y cuando los vas bajando, esos treinta y pico de puntos se siguen quedando, y se distribuyen entre los candidatos que están en la lista competitiva. O sea, es el que mejor retiene el voto entre sus diferentes grupos o fracciones, ¿no? Cosa que, al frente de todos le cuesta eso, si vos sacás a uno, se pierden votos, si sacás al otro, se pierden votos. Y finalmente me parece que van a ser uno de esos dos. Ahí, lo que sucedió en el último tiempo es que el año pasado, Horacio Rodríguez de Larreta era exclusivo, el ganador excluyente, digamos, ¿no? No había quien le ganara a la interna, y desde que Patricia Bullrich se lanzó, se acercó muchísimo, crece mucho. Crees la que más crece dentro de Juntos por el Cambio. A nosotros nos dio, en un momento, un empate técnico, después un empate técnico, pero con Bullrich ganando. Y este mes, tendría que hacer un análisis más concienzudo, pero en abril, estamos en marzo, abril, marzo, no, marzo, abril, mayo, marzo, pasaron, se bajó Mauricio Macri, después en abril se bajó María Eugenia Vidal, vino la decisión de modificar las pasos en Ciudad, y eso entonces fue como claramente un enfrentamiento de Larreta con Macri, y eso me parece que a Larreta le capitalizó por un lado en algún sector del electorado, ¿no? Y a la espera de que Patricia Bullrich capitalice o no el voto macrista duro que queda suelto, ¿no? Bien, bueno, Diego, se me acabó el programa. Sí, sabía que estábamos al límite. Se me terminó el programa. Diego Reynoso, muy politólogo, analista político. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy, muy bueno. A ustedes un abrazo grande y que tengan un buen día, chocho. Buen fin de semana, muchas gracias. 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 Gracias.